Joder, salimos todos mas pegados que la vida Ya verás, ya verás Ya verás, ya verás Ah, yo me la llevo Madre mía Ah, no, no, mira, no sale nada No salió No salió A ver, me queréis dejar pasar Y luego paséis vosotros Mira, han pasado uno primero El forever, tú, que vais todo a la vuelta Venga, adiós Venga, tú Nos vemos en la meta, chavales Venga, lo verás, qué risas ¡Hola! ¿Tú, pero queréis estaros quieto? ¡Dios, tion! ¡Dale! ¡Quita, Ernie, quítate ya! ¡Madre mía, me he pegado en el tuxo, tío! ¡Nos vemos en la fea! Pero esto es un montaje, tú El forever tiene una coña Mira, yo me quedo con la viga Se llama Proeza Otra viga ¡Otra viga, venga! ¡¿Esto qué es?! Es un canteo ¿Qué es esto? La mugre ¿Qué es la vuelta ahora? ¡Ernie! ¡Madre mía, Ernie! Madre mía ¡Madre mía! ¡Que giro, que giro! El forever se me cae encima ¡Vamos! ¡Madre mía, tío! Es que aquí, si va muy rápido, te chocan en el techo Ya, tío Ya, tío Vamos, vamos ¡Otro! ¡Otra vez! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¿Cómo va tan abajo la cámara, tío? ¡Que le eches! Pues tengas que esquilar, Iván Te vas a comer, Tommy ¿Qué hace el coche, tío? ¿Pero qué hace el coche? Esto es de risa ¡Hala, hala, tú! Tuve un muro ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, madre mía! ¡El puto coche de mierda este! ¡Venga! ¡Hola! ¡Uica! ¡Oye! ¡Venga! Es que encima la cámara, la cámara se ve de puta pena, tío La cámara, para ver ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Tenías que haberlo reventado ¿Qué ha pasado? No, pero si te he atrasado ¡Claro! ¡Farga! ¡Ivan, me dejas pasar por pabueja! ¡Déjame a mí! ¡Yo estoy pegado en la pared, chavales! ¡Para el doblado, chavales! ¡Para el doblado, chavales! ¡Para el doblado, chavales! ¡Para otro! ¡Venga! ¡Él es mi! ¡Claro que sí! ¡Campeón! ¡Que esto ya está tomado por culo, chavales! ¡A ver, chavales! ¡Toblado! ¡Bandera azul, eh! ¡Hay que apartarse! ¿Cómo que bandera azul? ¿Qué significa eso de bandera azul, Iván? ¡Madre mía! ¡Soy el Farga! Yo me chavo con todo el puto contraste de la tele ¡No veo nada! Sí, sí, sí Yo es que se me pone la cámara en el suelo, casi, ¿sabes? La cámara está en el suelo, tío, porque en el techo... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Wiii! ¡Madre mía! ¡Doy toda la voltereta como un bugarazza invertido! ¡Aaah! ¡Bueno, wiki-doos, tío! ¡Madre loco! Y el Farga, ya, no digo nada ¡Farga, quita! ¡Tienes, tío! ¡Me cago en todo, tío! ¡Ya me he encontrado con él ni ocho veces, tío! ¡Se va tocando los huevos ocho veces! ¡Hasta, forever! ¿Pero por qué golpe y cuarto se iba segundo, tío? Es lamentable, tío Te hemos reventado a la gente, eh, forever Madre mía, hermano ¿Cuántas puertas son esto? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Me da la vuelta, tío! ¡Uff! ¡Madre mía, ahora que te he hecho ahí, Ale! ¡Me da la vuelta como una cucaracha, tío! ¡Una puta cucaracha! ¡Que haces el boletizado! ¡Lo quita, hombre! ¡Quita! ¡Venga! Ahora, ahora ve como me desatazco de aquí ¡Hala, hola, hola! ¡Me empujo a las primeras personas! ¡Hala, po**! ¡Que es esto?! ¡Se me ha bajado toda la cámara, tú! Pero, ¿qué es? ¡Hieres, tío! ¡Hieres, tío! ¡Una po**! ¡Hieres, tío! ¡Hieres, tío! ¡Que viene el tren! ¡Hieres, tío! 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 ¡Cabrón! ¡Ya, no! ¡Quitaos! ¡Hieres, tío! ¡Hieres, tío! ¡Vamos!!! ¡Hieres, tío! ¡Gracias!